De ser el gran compañero de CR7 en la Euro 2016 y convertirse en uno de los Golden Boys más prometedores de los últimos años, a ser una de las peores inversiones en el fútbol europeo. Pero, ¿qué le pasó a esta joya portuguesa? Soy Dr. Foot y hoy te presento, ¿qué carajos le pasó a Renato Sánchez? Renato Sánchez es un medio centro de nacionalidad portuguesa, que hizo su debut a muy temprana edad con los colores de Benfica. Con solo 17 años, se hizo de un puesto en la oncena titular del cuadro Águila, jugando importantes partidos en la Liga de Portugal y en UEFA Champions League. Su gran desempeño lo llevó a ser parte de las categorías juveniles de la selección de Portugal. Sin embargo, era tal el nivel que tenía en ese momento, que el seleccionador portugués adulto, Fernando Santos, lo comenzó a tomar en cuenta para amistosos previos a la Eurocopa del 2016, haciendo su debut con Portugal en marzo de aquel año. Terminó la campaña 2015-2016 con Benfica, sumando 35 partidos jugados y dos coles anotados, logrando ganar la Liga y la Copa de Portugal. Posteriormente, fue convocado para disputar la Eurocopa de Francia con solo 18 años y 10 días, así superando el récord de Cristiano Ronaldo, siendo el futbolista más joven en ser convocado para este torneo. Torneo donde explotó todo su fútbol, aportando con su gran despliegue en el mediocampo. Era ver a un futbolista con mucha madurez e inteligencia para moverse dentro de la cancha. Un jugador prodigio que se proyectaba como uno de los mejores volantes mixtos en el mundo. En la Euro, fue compañero de Cristiano Ronaldo, el que le faltaba para dar el gran salto con su selección. Y así lo lograron, ganando aquella Eurocopa donde CR7 salió lesionado en la final, pero donde Renato Sánchez siguió junto al equipo, levantando por primera vez en su historia una Copa Internacional. El joven portugués jugó seis de los siete partidos con Portugal en la Copa, anotando un tanto y siendo elegido el MVP en varios encuentros. Además de que ganó el premio al mejor jugador joven de la Copa y fue reconocido como el Golden Boy del 2016. Todas estas distinciones atrajo las miradas de varios clubes en el viejo continente, siendo objeto de deseo de Real Madrid y de Bayern Múnich. Este último pagó 35 millones de euros por su traspaso, prometiendo seguir con su gran ascenso, esta vez con los colores del conjunto bávaro. Para la temporada 2016-2017 llegó a Bayern de Múnich, lugar donde simplemente se perdió. El joven que jugaba como un verdadero veterano desapareció. Le dieron varias chances de poder consolidar su fútbol, pero simplemente no fue. Un factor clave fue su acelerada explosión, ya que en tan solo un año se ganó ser una de las figuras en Benfica, en su selección y su temprano traspaso a Bayern de Múnich. Se puede interpretar un alto grado en la presión para un joven de tan solo 18 años de edad. Por su selección, perdió todo lo que había conseguido en tan poco tiempo. Si vemos los partidos en los que fue seleccionado después de la Euro, podemos contar solo dos encuentros, perdiendo su lugar para la Copa del Mundo de Rusia 2018. En la 2017-2018 estuvo a préstamo en Swansea City, donde las lesiones lo acompañaron en casi toda la campaña. Y en donde inició a mostrar su frustración por no jugar. Declaraciones que lo mostraban infeliz tanto en Swansea, lugar donde solo sumó 15 partidos, y en Bayern Múnich lo llevaron a buscar su desvinculación del cuadro alemán. Renato Sánchez había tomado una postura rebelde, ausentándose a los entrenamientos fávaros, quebrando totalmente la relación con los directivos alemanes. Finalmente dejó a Múnich en 2019 para fichar por Lille, cuadro que pagó 25 millones de euros, siendo el más caro en la historia del club francés, pero generando una pérdida monetaria para Bayern de Múnich. Hasta la fecha lleva una campaña con Lille, sumando 30 partidos, 4 goles y una asistencia. Está ganando mucha más regularidad, reencontrándose poco a poco con su mejor versión. Renato tiene 22 años de edad, y como varios jugadores que te he presentado en esta sección, tiene mucho tiempo como para relanzar su carrera. Solo está de él, dar vuelta a la página, y después de mucho tiempo, consolidarse como el futbolista que prometía ser, durante la Euro del 2016. ¿Te ha gustado este video? Entonces dale like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol, y hasta pronto, futbolero.